Micaela se votó, Micaela se pasó, Micaela se votó, Micaela cuando baila, el bugalú arrebata, Micaela cuando baila, el bugalú arrebata, toda la gente la llama, la reina del bugalú. Micaela se votó, Micaela se votó, Micaela se votó. Micaela se votó, Micaela se votó, Micaela se votó, Micaela cuando baila, el bugalú arrebata, Micaela cuando baila, el bugalú arrebata, toda la gente la llama, la reina del bugalú. La reina del bugalú. Ay, 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 Micaela se votó, que se votó, que se votó, que se votó. Ay, 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 Micaela se votó, y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó. Ay, 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 Micaela se votó, cuando yo bailé con ella, Micaela se votó. Cómo no, cuando yo bailé con ella, Micaela se votó. Cómo no, el bugalú lo bailó. Cómo no, si señor, pues yo sé que ella es candela. Ay, 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 Micaela se votó, Micaela es una nota bailando bugalú. Ay, 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 Micaela se votó, ha votado la pelota el tremendo revolú. Ay, 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 Micaela se votó, que se votó, que se votó, que se votó. Ay, 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 Micaela se votó, el bugalú bailó y mucho lo gozó. Ay, 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 Micaela se votó, que se votó, que se votó, que se votó. Ay, 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 Micaela se votó, que se votó, que se votó. U, ah, u, ah, u, ah, u, ah, u, ah. Ay, mira, Micaela, cómo baila bugalú. Qué bien se ve Micaela cuando baila bugalú. Ay, mira, Micaela, cómo baila bugalú. Lo dice toda la gente y lo dice Marilú. Ay, mira, Micaela, cómo baila bugalú. Tan sabrosa Micaela, igual que mi bugalú. Ay, mira, Micaela, cómo baila bugalú. Se pasa la noche entera, doblé con mi bugalú. Quiero, 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 carruceré. Ay, mira, Micaela, cómo baila bugalú. 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 Gozando. Gozando.